Música Ese es el riesgo que todito sabemos, pero nunca sabe cuando le pueda llegar a uno así un momento impertuno, algo complicado, algo que sin palabras quedamos, y bueno, Venezuela todavía en luto, como siempre. Por si no fuera suficiente tener que dejar su casa por la terrible situación de su país, ahora lo que ocurrió ayer en Oaxaca, en la carretera de Cuachnopalán, en los límites de Puebla y Oaxaca, también nos deja otro panorama que tienen los migrantes, tal y como lo veíamos, un autobús con migrantes mexicanos y venezolanos y un camión tipo torto en Chocar, un de frente, hubo 16 muertos y 36 heridos, entre los fallecidos están 15 mexicanos y un venezolano, mientras que entre los lesionados hay 10 indocumentados de Venezuela y solo 3 continúan hospitalizados, más adelante le tendremos todos los detalles. Y ahora nos vamos al Estado de México. Se dio esta pelea entre dos vecinas de una unidad en Tlanepantla, no se sabe cómo inició, pero es lamentable el nivel de violencia al que estamos alcanzando. Vean además, varios de los testigos en el lugar trataron de separarlas y otros no las separaban, solo las alentaban. Policías tuvieron que intervenir para evitar que se siguieran golpeando y al final lo consiguieron. De verdad, ¿qué algo tenemos que hacer con nuestra salud mental? Aquí lo hemos insistido, porque esto no puede continuar así. Primero a los delincuentes y ahora a la sociedad. ¿Qué cosa? ¿Cómo estás? ¿Qué cosa? Muy bien, mi querido Enrique. ¿Qué gusto saludarte? Buena mañana. Los niveles de violencia, qué bárbaros. Y te cuento que, vean nada más, el próximo jueves Japón descargará agua residual radiactiva de la hidroeléctrica de Fukushima al Océano Pacífico. El gobierno dice que no hay nada que temer porque ya fue tratada para quitarle la mayoría de las sustancias radiactivas. Dicen que no implicará un riesgo sanitario ni para el medio ambiente. Imagínense, arrojarán al mar 500 mil litros diarios. En el lugar hay más de un millón de toneladas de agua de refrigeración de los reactores mezclada con la subterránea y la de lluvia. Esta medida fue respaldada por la agencia nuclear de la ONU. Los que están en contra son los chinos, así que ya prohibieron la importación de productos japoneses. Mientras que en Corea del Sur hubo manifestaciones y Hong Kong está a punto de decretar restricciones. Greenpeace advierte que serán décadas de mar contaminado. Imagínense nada más, ojalá y se equivoquen y esto no afecte al planeta, pero ¿qué cree? Seguramente tendrá un daño, al menos mínimo, pero lo tendrá. Y ahora es momento de ir con Marliss Edelman porque pasamos de Hillary a Hallor. Mi querida Marliss, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Kike. Así es, Harold. Aunque, por cierto, ayer se debilitó Harold de ciclón tropical a depresión tropical después de haber tocado tierra, pero aún dejará lluvias importantes para el noroeste. Y bueno, para el resto de la República Mexicana tenemos diferentes sistemas meteorológicos que provocarán precipitaciones para este día. Así que seguimos pendientes de las lluvias. Y hoy en la Ciudad de México nos va a salir el sol a las 6 de la mañana con 19 minutos. Y se pondrá el sol a las 18 horas con 58 minutitos. Ahí están las temperaturas para el día de hoy. Las máximas por encima de los 40 grados se van a registrar para Baja California y para Sonora. De los 35 a los 40 grados para Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Va a estar el ambiente de calorcito por estas zonas. Y bueno, las temperaturas mínimas se registraron esta madrugada para los estados de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguas Calientes, el Estado de México, Puebla y Tlaxcala. Les amaneció bastante, bastante frío de 0 a 5 grados. Lluvias para el día de hoy. Las lluvias muy fuertes se van a registrar en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Hay que prestar atención a estas zonas donde nos va a llover bastante el día de hoy. Y las lluvias fuertes para Chihuahua, la parte sur de Jalisco, Colima, Puebla y Tabasco. También lluvias. Y bueno, para el resto de la República también, por ahí, lluvias aisladas en algunas que otras zonas. Pero los detalles se los voy a tener un poquito más adelante, despuesito, del amanecer. Regresamos contigo, Quique. Muchas gracias, Mar. Tendremos los detalles. Oiga, y estamos a nada de que 30 millones de estudiantes entren a clase. Y Marlene Stahles tiene una pregunta relacionada. Mi querida Marlene, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, mi querido amigo. Fiel, 5 de la mañana con 54 minutos. Qué bueno que nos acompañan hoy miércoles. Y bueno, a través de redes sociales, participe en nuestra pregunta. ¿Usted ya compró los útiles escolares, los uniformes y también todo el material para el regreso a clase? ¿Sí o no? Bueno, cuéntenos cuánto se ha gastado, cómo está la economía en el hogar después de estos gastos necesarios. Es un dineral, amigo, la verdad. Se estima que un padre de familia por alumno va a gastar entre 5 mil y 7 mil 500 pesos. Te vas ahorita a las tiendas y obviamente ya todos son cuadernos. Se supone que ya la mayoría compró lo más importante, que son los cuadernos, los útiles, faltan los uniformes, algunos libros. Que, por ejemplo, ya ahorita muchas escuelas ya no tienen libros, ya tienen las licencias de software. Entonces lo cargas y eso obviamente es un gasto bastante. Obviamente, pues y también toda la inversión que se hace en tecnología, que es bastante caro. Pero bueno, todo sea por educar mejor a los hijos y luego no terminen así. ¿A ti qué te gustaba de regreso a clases? Pues ya aquí vas a regresar a platicar de tus vacaciones, ¿no? Pero que el uniforme, los tenis, los zapatos, ¿no? Yo quería echar relajo. Pero bueno, participen con nosotros, ahí está, arroba y mi agencia ya son nuestras redes sociales. Muchas gracias, amigo Fiel. Oigan, pues vamos a un corte y al regresar, ¿qué creen? ¿Pagaron el rescate al pueblo y a la alcaldesa de Mitontique en Chiapas para que recuperen a sus hijos? Los pobladores pidieron más de 5 millones de pesos para obras públicas, pero vamos a ver si hay responsables, ¿eh? Porque al fin y al cabo, esto que hicieron es un secuestro. A ver qué pasa con la autoridad y no quede nada más con que la lana y ya. Además, ayer el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dio a conocer si los restos encontrados en uno de los predios cateados eran de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno. Le tendremos los detalles. Esto es Imagen Noticias con Francisco Osea. Ya hay elementos para decir que esas, cuando menos, no corresponden a los jóvenes. Incluso ya he platicado con los papás. Pero les pediría nada más que esos temas, como siempre lo hemos hecho, los detalles pueda dárselos la Fiscalía. Pero sí podría adelantar que, en principio, esas osamentas no correspondan a los jóvenes. Ya son las 6 de la mañana. Muchas gracias por estar con nosotros. A nombre de Francisco Osea, titular de este espacio, le damos la bienvenida al equipo de Imagen Sea. Oiga, ayer el presidente López Obrador fue cuestionado por los reporteros en su conferencia matutina sobre los avances de las investigaciones para dar con el paradero de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno. Detalló que no puede dar información al respecto, pero aseguró que están cooperando y ayudando al gobierno de Jalisco. Hasta ahora no se tiene nada en definitivo. Eso es lo que puedo informarles. No podemos transmitir más información que esa. Se están haciendo análisis. Estamos ayudando al gobierno de Jalisco. Quien sí dio avances de las investigaciones fue el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que aprovechó para recordar que la Fiscalía General de la República no ha respondido a su petición de atraer el caso. Vea. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que ya se descartó que los restos humanos encontrados, tanto en el vehículo de uno de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, como los restos encontrados en una finca ubicada en la Troje, sean de los cinco jóvenes desaparecidos desde el pasado 11 de agosto. Ya hay elementos para decir que esas, cuando menos, no corresponden a los jóvenes, incluso ya he platicado con los papás, pero les pediría nada más que esos temas, como siempre lo hemos hecho, los detalles pueda darse la Fiscalía, pero sí podría adelantar que en principio esas osamentas no correspondan a los jóvenes. En entrevista colectiva, destacó que aún la Fiscalía General de la República no ha atraído el caso, pese a que está claro que la delincuencia organizada está detrás de la desaparición de los jóvenes. Seguimos insistiendo en ello. No creo que sea necesario exponer y explicar que detrás de esto hay un tema de delincuencia organizada y creemos que la Fiscalía de la República tiene que atraer el caso. ¿No lo ha hecho? No lo ha hecho. Respecto a la falsa información que circuló en redes sociales sobre la desaparición de cinco hermanos, dijo que si está investigado de dónde salió la información, calificó como irresponsables las publicaciones, ya que una vez más se puso en riesgo a los elementos que tuvieron que acudir a atender reportes anónimos. Con información de Carla Méndez, Imagen. Y precisamente las autoridades estatales continúan los trabajos de investigación en el segundo predio que aseguraron para dar con el paradero de los cinco jóvenes. Aquí en el Mirador San Miguel fue la última vez que se les vio a estos cinco jóvenes. De aquí a la finca que fue cateada por la Fiscalía de Jalisco hay 3.9 kilómetros. Este es el predio que fue cateado y asegurado este lunes por la Fiscalía de Jalisco, relacionado con la desaparición de cinco jóvenes el pasado 11 de agosto en Lagos de Moreno, Jalisco. Este es el segundo predio que fue asegurado y cateado por elementos de la Fiscalía de Jalisco. De aquí al siguiente punto, a esta casa que fue asegurada también por los elementos de la Fiscalía, en donde se presume se grabó este video que circula en redes sociales y tomó esta fotografía de estos cinco jóvenes amordazados y golpeados. Nos separan 1.8 kilómetros. Está a cinco minutos de distancia. El lugar tiene varias casas pequeñas con techo de lámina y con bardas improvisadas de diversos materiales. Algunas tienen sellos de aseguramiento y otras están acordonadas. La mañana de este martes, elementos de la Fiscalía de Jalisco continuaron los trabajos en el lugar, con una retroexcavadora. Estuvieron removiendo en la parte de atrás del lugar, en donde aparentemente sería una ladrillera, sin que se conozca si este día se realizó algún nuevo hallazgo luego de que se terminaron los trabajos en el sitio. Aquí en este lugar, las autoridades localizaron fragmentos óseos y diversos indicios, como cinco machetes, dos armas punzocortantes, una motosierra y un marro, los cuales ya forman parte de la carpeta de investigación por la desaparición de Roberto, Uriel, Jaime, Dante y Diego. El predio está ubicado en la privada Sabino Alcruz con Camino Real de Zacatecas, en Lagos de Moreno. Y esta última finca se encuentra a 700 metros de libramiento de Lagos de Moreno. Para Imagen, Carla Méndez. Y de Jalisco nos movemos a Toluca. Un juez revocó la medida de prisión preventiva al general retirado Rafael Hernández Nieto. Ahora podrá seguir su proceso de libertad. Fue detenido en julio, acusado por el delito de delincuencia organizada por el caso Ayotzinapa. Ayer abandonó la prisión militar del Campo 1, aunque tendrá que acudir a firmar cada quincena, además de pagar una fianza de 50 mil pesos y no podrá salir del país. Vincularon también a proceso a Manuel Alejandro N., uno de los meseros del bar Black Royce. La Fiscalía del Estado de México acreditó su probable intervención en los hechos relacionados con la muerte del empresario Íñigo Arenas el pasado 6 de agosto. En la audiencia que se celebró ayer se revisaron las pruebas recabadas y se determinó iniciar proceso legal en su contra. Además, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Con él ya son siete las personas que se encuentran en proceso por el homicidio del empresario. ¿Qué le parece? Miren lo que pasó en San Luis Potosí. Atraparon al motociclista que atacaba a mujeres con un picayelo. Se trata de José Jesús N., de 36 años de edad. Una de las agresiones en contra de una joven de 20 años fue grabada el 6 de agosto por una cámara de seguridad. ¿Se acuerdan que aquí se lo mostramos? Bueno, pues ya hay siete denuncias en su contra. El Ministerio Público lo acusa por delito de lesiones en contra de la mujer por razón de género, por lo que podría pasar de 8 a 20 años de prisión. El detenido fue trasladado al centro penitenciario de La Pila para que se le quite andar molestando a las mujeres. El chistosito. Y después de diez días secuestrados, ayer liberaron a los hijos de la alcaldesa de Mitontic en Chiapas. Ella y su esposo entregaron los más de cinco millones de pesos que les exigía a las autoridades tradicionales para obras públicas. El papá de los jóvenes, el señor Fernando López, exigió que se investigue si es verdad que le robaron esa cantidad a las autoridades del lugar y al tesorero que los acompañaba el pasado 9 de agosto. También agradeció al gobierno del estado que proporcionó el dinero para poder recuperar a sus hijos. El tesorero también fue liberado, pero también hay que ver quiénes son también los responsables, porque aquí hubo un secuestro e independientemente de las causas deben de pagar los culpables. Y no imagínese, ya los hijos de los funcionarios van a ser moneda de cambio para hacer valer lo que ellos creen que está bien. Localizaron con vida a la titular del Ministerio Público de Coyuca de Catalán de Carrero. ¿Se acuerda? Ayer se lo comentamos. Jacqueline Salgado fue secuestrada el lunes por un comando armado que la sacó de su oficina. La fiscalía informó que la ubicaron gracias a un operativo por aire y por tierra en el que participaron el Ejército, la Guardia Nacional, Policías Estatales y la Ministerial. De inmediato recibió atención médica y psicológica antes de ser entregada a su familia. Las autoridades investigan cuál fue el móvil del rapto, pero mire, fueron hasta su oficina por ella y la secuestraron. Y asesinaron a una mujer policía en el Parque La Encantada, en Zacatecas. Estaba en su día de descanso. Esto sucedió ayer en la tarde cerca del área de juegos infantiles. El agresor escapó, pero se sabe que ella era instructora de la Policía Estatal Preventiva, un elemento de élite y estaba casada con un comandante de Villa Hidalgo, quien habría recibido amenazas de muerte. También hay en Zacatecas, pero en Fresnillo, un comando armado ingresó al Hospital General. Amagaron a médicos, enfermeras y pacientes para secuestrar a dos personas. Más tarde, elementos del Ejército y la Policía Estatal Preventiva tomaron el control del lugar. Las autoridades implementaron un operativo para rescatar a las víctimas. Y también hay en Zacatecas, los trabajadores de la Fiscalía de Justicia salieron a protestar a las calles. Bloquearon vialidades para exigir aumento salarial similar al que se paga en otras entidades, además de pedir mejores condiciones laborales. El fiscal del Estado aseguró que desde hace dos años han hecho la petición a los diputados y no han tenido éxito. El que reaccionó fue el gobernador David Monreal para decir que implementará un programa de liquidaciones para los inconformes. Ante esta respuesta se prevén más protestas en los próximos días. Escuche a uno de los inconformes. Dicen, oye, vas a trabajar turnos de 24 horas, trabajar con cadáveres, trabajar con delincuentes y acudir a juicios aunque no estés en horario de trabajo. Por supuesto que si haces horas extras no te las van a pagar. Te vamos a dar cuatro mil pesos a la quincena. Y hablando de la violencia que hay en algunos estados del país, ayer Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer los datos de los delitos que se cometieron en julio. Destacó que hubo una baja en los homicidios en comparación con junio al pasar de 2.538 a 2.462, por lo que julio es el mes con menos asesinatos en lo que va del sexenio. En cifras diarias pasó de 88 homicidios a 82. Los feminicidios también bajaron. Aseguró que pasaron de 82 a 71 en ese mismo periodo. Reconoció que el robo con violencia aumentó 300 denuncias más y en el caso de los secuestros aumentaron a 102 casos en julio. Como un caso puntual, Rosa Isela destacó que en Jalisco hubo 70 homicidios menos luego de que en junio se reportaran 205 y en julio 135. Y así también en Jalisco hubo una reducción importante en los homicidios. En Michoacán pasó todo lo contrario. Hubo un incremento de 27.6%. En junio se cometieron 112 y en julio 143. De enero a julio, el estado gobernado por Alfredo Ramírez Bedoya suma 858 homicidios dolosos y actualmente se encuentra en la lista de los cinco entidades con más asesinatos. Banco Multiva presenta Tenemos mucha información, pero mientras, ¿qué le parece? Y vamos a los dineros. El dólar, 16 pesos con 36 centavos a la compra y 17 pesos con 38 centavos a la venta. El euro, 16 pesos con 63 centavos a la compra y 18 pesos con 95 centavos a la venta. Banco Multiva presentó ¿Y qué está pasando con el tema de los libros de texto gratuitos? Bueno, pues el debate continúa. El presidente López Obrador no descartó entregar casa por casa o hasta en un tianguis el material didáctico mientras se resuelven los litigios en torno a la distribución de estos. A menos de una semana de que inicie el nuevo ciclo escolar y en medio de la polémica por los recursos jurídicos presentados por Chihuahua y Coahuila para no distribuir los textos Obrador informó sobre la posibilidad de entregar bajo la premisa de que nadie puede prohibir al gobierno federal entregar libros a quien lo solicite. Sobre la impugnación para repartirlos insistió que padres de familia y docentes deben estar enterados que sus gobernadores fueron los causantes de esa decisión además del ministro de la Suprema Corte Luis María Aguilar al conceder dicha suspensión. ¿Usted qué opina? Nosotros lo que vamos a hacer es protegerlos me refiero a que no se echen a perder ni modo que nos prohíban entregar libros a los que quieran tener libros. Y hablando del ministro de la Suprema Corte escuche esto el ex secretario de Gobernación Adagusto López afirmó que los gobernadores que se oponen a la distribución de los libros están agarrados de la mano con el ministro Luis María Aguilar desde Guamanguillo, Tabasco el aspirante a la candidatura presidencial dijo que las gobernadoras de Chihuahua y Aguascalientes son las que encabezan el tema contra los textos gratuitos y consideró que quienes hablan de comunismo en los libros ni siquiera saben qué es esa corriente filosófica. Y tras afirmar que los libros de texto gratuitos no contienen ideología sino información dinámica para que niñas y niños aprendan con facilidad Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa informó que en el estado el material didáctico ya fue distribuido en un 80% mientras Santiago Insunza director general del colegio de bachilleros de esa entidad dijo que la polémica alrededor de este tema es debido al dinamismo y cambios rotundos que tienen sobre la manera de abordar los temas. Y en el mundo le cuento que vea esto es impresionante no es Photoshop es la Casa Roja que por increíble que parezca quedó intacta luego de los devastadores incendios en Hawái es una fotografía que se ha vuelto viral es de madera está en la ciudad de La Hayana y tiene 100 años de antigüedad el dueño la compró en el 2021 y estaba de viaje con su esposa cuando se enteraron de los incendios para su sorpresa al regresar vieron milagrosamente que estaba de pie e intacta ellos tuvieron sentimientos encontrados porque se alegraron a la vez que sintieron culpabilidad debido a que las llamas consumieron más de mil edificios creen que se salvó porque estaba rodeada por el mar una calle muy amplia y un terreno baldío vean nada más es sorprendente no le pasó absolutamente nada y ahora nos movemos a Grecia en donde encontraron los cuerpos calcinados de al menos 26 personas se cree que eran inmigrantes que quedaron atrapados en medio de uno de los incendios forestales que consumen al país ante el peligro las autoridades desalojaron un hospital en Alejandrópolis los fuertes vientos y las altas temperaturas de hasta 41 grados avivan el fuego en las últimas 24 horas cientos de bomberos luchan para combatir más de 60 puntos afectados el gobierno ordenó la evacuación de por lo menos ocho poblados que están en la zona de alto riesgo miren nada más que tristeza la ciudad de Talca en el centro de Chile sufrió daños a causa de una intensa lluvia que cayó en la región y provocó el desbordamiento de afluentes cientos de personas fueron desalojadas debido a las inundaciones la autoridad chilena decretó el estado de catástrofe en Talca y también en otras cuatro regiones el saldo preliminar indica que al menos tres personas murieron y más de 4 mil habitantes resultaron damnificados por las inundaciones algunas localidades estaban aisladas por daños en vialidades y en puentes y en Pakistán dos adultos y seis niños quedaron suspendidos en el aire así como lo va a ver atrapados en medio del trayecto de un teleférico artesanal la cabina se detuvo a 350 metros de altura debido a una falla mecánica los niños usaban el teleférico para ir a la escuela situada al otro lado del valle en una región montañosa sin carreteras ni puentes las tareas de rescate iniciaron 12 horas después con la intervención de técnicos de la empresa y elementos del ejército los socorristas liberaron a las ocho personas atrapadas miren nada más qué cosa muy buenos días allá en casita cómo amanecieron el día de hoy ya es miércoles cuénteme cómo le fue ayer con las lluvias y bueno prepararnos porque hoy también nos tocan más lluvias pero bueno vámonos al estado del tiempo para este día y en la imagen de satélite tenemos a Harold que se ha debilitado a depresión tropical pero sus bandas nubosas seguirán ocasionando lluvias importantes con rachas de viento fuertes para Tamaulipas Nuevo León Coahuila y Chihuahua ahora vámonos del otro lado de la República Mexicana porque la onda tropical número 24 sobre el sur y occidente de la República Mexicana ocasionará lluvias fuertes en ambas regiones y el centro de la República Mexicana también tenemos una zona de inestabilidad con probabilidad para desarrollo ciclónico en los próximos días en el sur de Guerrero y Oaxaca que también ocasionará la entrada de humedad que junto con canales de baja presión en el sureste mexicano ocasionará lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas además continuamos con el monzón mexicano que mantiene chubascos con lluvias fuertes y descargas eléctricas posibles rachas de viento y caída de granizo en el noroeste de la República Mexicana y finalmente prevalece el ambiente caluroso sobre entidades del litoral del Pacífico noreste y la península de Yucatán con temperaturas máximas superiores a los 40 grados ahora sí vámonos al mapa por regiones en la frontera norte de la República Mexicana toda la zona parcialmente nublada para el día de hoy pero con temperaturas máximas en Sonora con 40 grados y para Chihuahua Coahuila lluvias que sigue Harold por ahí Nuevo León y Tamaulipas con lluvias fuertes para este día para Baja California Sur el día de hoy tenemos 36 de máxima 26 mínima nubladito para el día de hoy sol para Sinaloa el día de hoy solecito 39 de la máxima y el resto de la zona Durango, Zacatecas y San Luis Potosí parcialmente nublados Zacatecas con lluvias fuertes para el día de hoy en el occidente y centro de la República Mexicana las lluvias intensas en esta zona serán para Michoacán pero también tenemos lluvias para Jalisco y Nayarit con 30 la máxima en Aguascalientes Guanajuato y Querétaro por ahí tenemos lluvias aisladas que les estarán cayendo y para la Ciudad de México el día de hoy se pronuncian lluvias fuertes así que hay que estar atentos y prestar atención porque sabemos que se nos puede encharcar e inundar algunas zonas de la Ciudad 24 la máxima para Veracruz también el día de hoy se pronostican lluvias intensas con 31 de máxima en el centro de la República Mexicana lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas para Puebla Tlaxcala el Estado de México y Morelos prácticamente toda la zona parcialmente nublado o bastante muy nublado con temperaturas máximas de 21 para el Estado de México Morelos 28 y Puebla con 24 vámonos hasta el sureste de la República Mexicana donde también tenemos lluvias intensas para Guerrero Oaxaca y Chiapas gracias a la zona de inestabilidad que tenemos por aquí con temperaturas máximas de 31 para Chiapas Tabasco igual 31 y el día de hoy también tiene lluvias fuertes para la península de Yucatán también se pronostican lluvias para Yucatán Campeche y Tantanro temperaturas máximas de 33 Yucatán y Campeche ahí está el pronóstico del Estado de Tiempo para este día que sea un gran miércoles para todos ustedes atentos a todas las lluvias que nos caerán en la ciudad regresamos contigo muchas gracias Mar vamos a hacer una pausa no se vaya porque al regresar parece que en el Frente Amplio por México cerraron filas y por el momento sus dos últimas candidatas Xochitl Galvez y Beatriz Paredes se unieron para arremeter contra la cuarta transformación vean nada más lo que dijeron yo sueño con un México donde nada nos detenga para salir adelante un México con un desarrollo humano sin límites los invito a que sueñen conmigo oiga que creen en la Ciudad de México el sistema de transporte colectivo Metro puso fecha final para el acceso por medio de los boletos de papel se acuerda usted todavía los tiene el proceso ha comenzado en algunas estaciones y será completado en toda la red a principios del 2024 cuando los torniquetes acepten solo pago con tarjetas plásticas de movilidad integrada actualmente la línea 12 ya solo acepta la tarjeta a partir del 2 de septiembre también las líneas 4 y 6 solo aceptarán este dispositivo y luego cada mes se sumarán dos líneas hasta abarcar toda la red y las 12 líneas usted todavía conserva algunos boletos se acuerda que había algunos incluso que eran de conmemorativos había ediciones de Tintán de Pedro Infante de la revolución mexicana pero bueno guárdelos porque estos papelitos van a quedar en el pasado y también en la Ciudad de México la alcaldía Gustavo Madero enfrenta un severo problema pero de baches tras las lluvias de estos últimos días la falta de tareas preventivas en semanas y meses previos deja ahora en evidencia los daños en vialidades en la zona oriente los baches proliferan y se convierten en un problema para los automovilistas los choferes del transporte público e incluso ciclistas algunas de las colonias más afectadas son Campestre Aragón Casas Alemán y San Felipe de Jesús y aquí le doy un tip si usted ya es inminente que caiga en un bache no gire la dirección del automóvil trata de mantenerla lo más derecha posible para que así el sistema de suspensión haga su trabajo y su llanta no sufra porque déjeme decirle que están carísimas y en el Estado de México personal dedicado al cuidado de animales y medio ambiente en coordinación con la Fiscalía General del Estado rescataron a 31 perritos encerrados al interior de un criadero clandestino esto ubicado en un inmueble de la colonia San Agustín en Ecatepec fíjense 22 de estos peluditos de diversas razas se encontraban en condiciones precarias con lesiones corporales e infecciones carecían de agua y sus comederos estaban en condiciones insalubres lo más triste es que todos ellos estaban en un espacio de tan solo 20 metros cuadrados los animalitos fueron trasladados a instalaciones municipales en donde pues les brindaron alimento atención médica resguardo la Fiscalía determinará si los lomitos serán llevados a un albergue o serán dados en adopción y qué pasa en la política del país ayer Xochitl Gálvez invitó a Santiago Cris a ser su coordinador de campaña en caso de que ella quede como candidata presidencial del Frente Amplio por México destacó la amistad que sostiene con él y sus convicciones más tarde Xochitl Gálvez y Beatriz Paredes las dos únicas aspirantes que quedan estuvieron en un encuentro en León todo fue cordialidad y su enemigo en común adivinen quién fue fue el gobierno de la 4T En la adelantada sucesión presidencial donde ella cuelga la leyenda solo para mujeres las del Frente Opositor se encontraron en León, Guanajuato Aquí la vida vale mucho aunque el clásico dijera en una rima otra cosa Mi querida Beatriz muchísimas gracias me encanta seguir contigo en estos foros y mientras y mientras los dirigentes del PAN y del PRI juegan a las vencidas hacia la votación del 3 de septiembre Beatriz Paredes y Xochitl Gálvez continuaron con la operación cicatriz dirigiendo sus misiles hacia un enemigo común Ahora resulta que solo después de la Revolución Mexicana redujimos cuatro años de esperanza de vida Obviamente Dinamaca solo redujo medio mes y Dinamaca tuvo el mismo virus He oído en todos los foros tan buenas ideas de ustedes que ojalá que el día de mañana todas esas ideas sean puestas al servicio del país Primero mole es la tecnología Evidentemente el joven López Obrador no era aficionado al teatro y sí al béisbol porque si hubiera sido aficionado al teatro otro destino hubiera sido el de ese presupuesto Como ustedes escuchan tenemos perspectivas similares Esta vez hasta en Las Porras hubo equidad aunque tras bambalinas los perrevistas apapacharon más a Xochitl Galvez quien elogió a Miguel Mancera y a Jesús Zambrano como pioneros en la idea de incrementar el salario mínimo Ya en el cierre cada una a su manera prometió unidad pero por ahora la pelea seguirá Este esfuerzo que estamos realizando no puede ser una farsa y nos corresponde porque así es el destino y así son las circunstancias a dos mujeres intentar hacer las cosas de manera distinta Ractifico mi credo en el espíritu mexicano Yo sueño con un México donde nada nos detenga para salir adelante Un México con un desarrollo humano sin límites Los invito a que sueñen conmigo con esperanza y unidad Vamos rumbo a la victoria para construir el sueño mexicano Se pone interesante y mire el presidente nacional de Morena Mario Delgado aseguró a los aspirantes a obtener la coordinación de la defensa de la 4T que nada se interpondrá en el ejercicio de la encuesta interna afirmó que no hay ningún escenario posible de conflicto en comparación con el proceso de selección del candidato del Frente Amplio de México Mario Delgado advirtió que se avecinan graves tensiones en el proceso que llevan a cambio los partidos de oposición ¿Usted qué opina? El Frente Ampro por la corrupción va a vivir momentos difíciles en estas dos semanas y vamos a ver el PRI viene una larguísima tradición de robarse las elecciones y el PAN pues ni se diga entonces pues este conflicto entre quién le roba a quién pues vamos a ver quién resulta ganador ¿Qué tal? A unos días de que concluya la etapa de recorridos informativos se inicia el proceso de encuestas internas en Morena Marcelo Ebrard subió un nuevo video a sus redes sociales en él llamó a quienes acudirán a participar en la encuesta a que reflexionen respecto a las visiones de país que se han expuesto y decidan de manera informada recordó que los resultados estarán listos en la primera semana de septiembre faltan seis días para decidir el futuro de nuestra nación ¿Qué quieres para México? O nos quedamos aquí o vamos por más o Claudia o yo Claudia Sheinbaum llevó a cabo asambleas informativas en la Ciudad de México se reunió con académicos y científicos en su presentación dijo que los integrantes de Frente Amplio representan los privilegios del pasado y la exclusión sin importar quién lo encabece Sheinbaum habló respecto a la importancia de continuar con la aplicación de la actual política educativa en el país que está propiciando un cambio generacional Uno de los grandes derechos es el derecho a la educación Cuando llego a jefa de gobierno no podía yo olvidar ni la historia personal ni la historia colectiva ni los principios por los cuales luchamos En esencia hablar del derecho a la educación y coincido es abrirle la puerta a otros derechos La educación es el centro de la transformación y que hay que continuar los esfuerzos actuales los esfuerzos de la nueva escuela mexicana Manuel Velasco aspirante presidencial reconoció al director del IMSS Zoe Robledo quien declinó participar para obtener la candidatura de gobernadora Chiapas a través de sus redes sociales escribió Reconozco la lealtad de mi amigo Zoe Robledo al proyecto del presidente López Obrador ¿Cuántos estarían dispuestos a poner el proyecto por encima de sus aspiraciones personales por legítimas que sean? Hoy más que nunca debemos defender lo construido en estos cinco años Y el presidente nacional de Morena Mario Delgado presentó el penúltimo reporte de gastos de los aspirantes a la coordinación de la defensa de la 4T Estos alcanzaron la cifra de 12 millones 125 mil 503 pesos Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal son quienes más gastaron entre el 19 de junio y el 20 de agosto 3 millones 908 mil 231 pesos Ricardo Monreal 3 millones 507 mil 159 pesos Le sigue Marcelo Ebrard con 2 millones 317 mil 388 pesos Ay, dineral, dineral 3 de la mañana con 36 de la mañana con 37 minutos Qué bueno que siga con nosotros Les recuerdo en nuestras redes sociales arroba imagen sea para que participe en nuestra pregunta Dígame, ¿usted ya compró los útiles escolares uniformes y materiales para el regreso a clases? ¿Qué han dicho los mexicanos hasta este momento? Aquí está, mire el 51% no los ha comprado el 49% sí, ya están muy preparados pues les quedan ya muy poquitos días Oigan, estamos también en vivo a través de YouTube y está ahí el chat para que participen con nosotros y comenten lo que está sucediendo durante esta hora informativa Vamos, un corte pero al regresar no se vaya porque tenemos este terrible accidente todos los detalles de lo que sucedió en Oaxaca donde desafortunadamente fallecieron 10 migrantes no le cambie siga bien informado tenemos mucha información que seguramente le va a ayudar a tomar mejores decisiones a lo que regresamos Transportaba 47 pasajeros en total los primeros reportes que se tienen es que en su mayoría eran ciudadanos extranjeros de origen venezolano de distintas edades Oiga, ya se lo adelantamos ayer se registró un terrible accidente esto en Oaxaca donde 17 migrantes perdieron la vida 16 personas muertas 15 mexicanos y un venezolano así como 36 lesionados fue el saldo de un accidente automovilístico registrado a la madrugada de este martes en la carretera Oaxaca Cuacnopalan en los límites entre los estados de Oaxaca y Puebla los lesionados fueron atendidos en diferentes hospitales mientras que a los fallecidos 8 hombres y 8 mujeres incluyendo una menor los trasladaron al Instituto de Servicios Periciales de Oaxaca el accidente sucedió cuando el autobús de pasajeros y un camión tipo Thornton chocaron de frente la fiscalía estableció que el autobús presentó fallas mecánicas en el trayecto lo que probablemente habría generado el accidente por su parte el Instituto Nacional de Migración informó que en el autobús viajaban 10 migrantes de Venezuela y contaban con una cita del programa CBP-1 para hacer su proceso de ingreso a Estados Unidos de manera regular se tiene información tenemos la lista de pasajeros que salió de Miahuatlán otra parte abordó en Ejutla transportaba 47 pasajeros en total los primeros reportes que se tienen es que en su mayoría eran ciudadanos extranjeros de origen venezolano de distintas edades algunos ciudadanos mexicanos oaxaqueños en relación a los migrantes heridos reportó que 6 fueron dados de alta y 3 continúan hospitalizados en una institución pública de Puebla no, que en nombre de Dios a las que no que no sean eso y los familiares de ellos le doy mucha fuerza que para adelante ese es el riesgo que toditos sabemos pero nunca sabe cuando le pueda llegar a uno así en un momento impertuno es algo complicado algo que sin palabras quedamos y bueno Venezuela todavía en luto como siempre y en el nombre de Dios para esos familiares para adelante que bendiciones y bueno y en Monterrey Nuevo León 11 migrantes venezolanos fueron rescatados se encontraban privados de su libertad en un inmueble en la colonia terminal donde los agentes de investigación alcanzaron a escuchar algunos gritos tras una denuncia ciudadana los 6 hombres y 5 mujeres quedaron a cargo del Instituto Nacional de Migración a la espera de su repatriación las familiares de Katia piden justicia a las autoridades por la muerte de su pequeñita de tan solo 5 años quédese para saber todos los detalles esta y más información aquí en Imagen Noticias con Francisco Sea por desgracia le tocó la bala a mi niña pues yo nada más lo que pide es que se haga justicia de mi niña la inseguridad vuelve a cobrar la vida de una inocente Katia una pequeñita de 5 años paseaba con su mamá en Chalco cuando de pronto quedaron en medio de una balacera la información en la siguiente nota dolor e impotencia se vive en la casa de la familia Álvarez Ramírez ante la muerte de Katia Irene de tan solo 5 años de edad quien recibiera una bala perdida luego de que fuera con su mamá a hacer unas compras en las calles del centro de Chalco el día viernes por la tarde veníamos del centro de Chalco suscitó una balacera que fue ahí en la óptica Chalco donde por desgracia le tocó la bala a mi niña por 3 días Katia Irene la menor de 3 hermanas luchó por su vida pero debido a que la bala se alojó en su cabeza tenía muerte cerebral por lo que este lunes por la tarde perdió la batalla y fue hasta las 5 de la mañana de este martes que regresó por última vez a su casa hoy solo piden justicia para la pequeña y agradecen al apoyo de todas las personas que se han sumado por la tragedia de Katia pues yo nada más lo que pide es que se haga justicia de mi niña en tanto las autoridades aseguran que se reforzará la seguridad en la zona y corresponderá a la Fiscalía de Justicia del Estado de México determinar los motivos del ataque a dos personas que perdieron la vida y corretamente a la de la menor pues ha estado trabajando y vamos a seguir desde luego que si estaremos más al pendiente reforzando este primer cuadro ya son las 7 de la mañana muchas gracias por seguir con nosotros en Imagen Noticias Conference vamos por la segunda hora de información y le cuento que la violencia es la respuesta así lo cree esta diputada su nombre es Sharon Macotela Cisneros representante de Morena en el Estado de Hidalgo quien llamó a los ciudadanos sabe a qué a agarrar el machete y darle en la madre a los delincuentes esto ante la falta de respuesta y nula atención de las autoridades de seguridad pública de ese Estado la legisladora local argumentó haber vivido casos de inacción de personal policial narró que en alguna ocasión trató de solicitar el apoyo de uniformados ante un hecho que se registraba cercano a su domicilio pero que nadie respondió a su llamado ¿será esta la respuesta a la inseguridad? sobre todo viniendo de una legisladora que se supone que ella es autoridad nos tenemos que cuidar unos a los otros y tener el valor de denunciar y si no la verdad agarrar el machete a darles en la madre a los delincuentes porque no hay que otra ¿qué responsabilidad Mona? no, qué lamentable digo, violencia con violencia y sobre todo que tenemos una delincuencia organizada que no se va a estar con juegos y que si la gente empieza a tomar las armas pues se van a dar un quiebre y vamos a salir perdiendo los ciudadanos sí, no creo que son las medidas adecuadas qué mensaje les cuento que ayer el presidente López Obrador fue cuestionado por los reporteros en su conferencia matutina sobre los avances en las investigaciones para dar con el paradero de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno detalló que no puede dar información al respecto pero aseguró que están cooperando y ayudando al gobierno de Jalisco Hasta ahora no se tiene nada en definitivo eso es lo que puedo informarles no podemos pues transmitir más información que esa se están haciendo análisis estamos ayudando al gobierno de Jalisco quien sí dio avances de las investigaciones fue el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro que aprovechó para recordar que la Fiscalía General de la República no ha respondido a su petición de atraer el caso vea El gobernador de Jalisco Enrique Alfaro informó que ya se descartó que los restos humanos encontrados tanto en el vehículo de uno de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno como los restos encontrados en una finca ubicada en la Troje sean de los cinco jóvenes desaparecidos desde el pasado 11 de agosto En entrevista colectiva destacó que aún la Fiscalía General de la República no ha atraído el caso pese a que está claro que la delincuencia organizada está detrás de la desaparición de los jóvenes Respecto a la falsa información que circuló en redes sociales sobre la desaparición de cinco hermanos dijo que se está investigando de dónde salió la información calificó como irresponsables las publicaciones ya que una vez más se puso en riesgo a los elementos que tuvieron que acudir a atender a reportes anónimos Con información de Carla Méndez Imagen Y precisamente las autoridades estatales continúan los trabajos de investigación en el segundo predio que aseguraron para dar con el paradero de los cinco jóvenes Aquí en el Minador San Miguel fue la última vez que se les vio a estos cinco jóvenes de aquí a la finca que fue cateada por la Fiscalía de Jalisco y 3.9 kilómetros Este es el predio que fue cateado y asegurado este lunes por la Fiscalía de Jalisco relacionado con la desaparición de cinco jóvenes el pasado 11 de agosto en Lagos de Moreno Jalisco Este es el segundo predio que fue asegurado y cateado por elementos de la Fiscalía de Jalisco de aquí de aquí al siguiente punto a esta casa que fue asegurada también por los elementos de la Fiscalía en donde se presume se grabó este video que circula en redes sociales y tomó esta fotografía de estos cinco jóvenes amordazados y golpeados nos separan 1.8 kilómetros está a cinco minutos de distancia El lugar tiene varias casas pequeñas con techo de lámina y con bardas improvisadas de diversos materiales algunas tienen sellos de aseguramiento y otras están acordonadas La mañana de este martes elementos de la Fiscalía de Jalisco continuaron los trabajos en el lugar con una retroexcavadora estuvieron removiendo en la parte de atrás del lugar en donde aparentemente sería una ladrillera sin que se conozca si este día se realizó algún nuevo hallazgo luego de que se terminaban los trabajos en el sitio Aquí en este lugar las autoridades localizaron fragmentos óseos y diversos indicios como cinco machetes dos armas punzocortantes una motosierra y un marro los cuales ya forman parte de la carpeta de investigación por la desaparición de Roberto Uriel, Jaime, Dante y Diego El predio está ubicado en la privada Sabino al cruce con Camino Real de Zacatecas en Lagos de Moreno y esta última finca se encuentra a 700 metros de libramiento de Lagos de Moreno Para Imagen Carla Méndez Muy buenos días allá en casita cómo les amaneció el día de hoy para los que apenas van despertando ya es miércoles mitad de semana cómo les fue ayer con las lluvias cuénteme y hay que tener precaución porque ¿qué creen? el día de hoy también nos va a volver a llover vamos al pronóstico del estado del tiempo para la Ciudad de México que el día de hoy tenemos pronóstico de lluvias por la tarde una máxima de 24 y una mínima de 14 la imagen UV será muy alta en 8 puntos a partir de las 9.30 de la mañana hay que empezar a protegernos hasta las 5.30 de la tarde alcanzando niveles máximos cerca de las 12 del día en el pronóstico extendido a 5 días para los capitalinos nos va a llover toda la semana así que hay que tener precaución estar atento a las recomendaciones ya sabe que se nos inundan las calles así que hay que andar por ahí con precaución máximas para el resto de la semana entre 24 y 22 grados de temperatura máxima ahora vámonos hasta Guadalajara en Guadalajara tenemos cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvias por la noche para este día la máxima será de 30 la mínima será de 17 la imagen UV será extremadamente alta en 11 puntos a partir de las 9.50 de la mañana hasta las 5.50 de la tarde hay que estar protegidos alcanzando niveles máximos cerca de las 12 del día en el pronóstico extendido a 5 días para la ciudad de Guadalajara tenemos temperaturas máximas entre los 30 y los 27 el domingo bajo un poquito la temperatura y los cielos parcialmente nublados para el resto de la semana el domingo nos cae un poquito de lluvias ahora vámonos hasta la Sultana del Norte en Monterrey para el día de hoy seguimos con pronóstico de lluvias gracias a que Harold sigue en la zona tenemos máxima de 32 y mínima de 23 la imagen UV será alta en 7 puntos a partir de las 9.50 de la mañana hasta las 5.30 de la tarde hay que estar protegidos alcanzando niveles máximos cerca de las 12 del día recordemos que aunque esté nublado la radiación solar atraviesa las nubes y puede dañar nuestra piel temperaturas máximas para el resto de la semana entre los 32 y los 34 grados de temperatura máxima para el día de mañana cesan las lluvias para Monterrey pero se queda parcialmente nublado el resto de la semana ahí está el pronóstico del estado del tiempo para este día que sea un gran miércoles para todos ustedes regresamos contigo Quique muchas gracias Mar mire la dirección general del archivo de la Serena conserva documentos valiosos para el país incluidos los que se relacionan al registro de los niños héroes de Chapultepec la información se la vamos a tener al regresar del corte y no sabe qué buenos registros consiguieron aquí en Imagen Noticias con Paco Cero le cuento que el metro puso fecha final para el acceso por medio de boletos de papel el proceso ha comenzado en algunas estaciones y será completado en toda la red a principios del 2024 cuando los torniquetes acepten solo pago con tarjetas plásticas de movilidad integrada actualmente la línea 12 ya solo acepta estas tarjetas a partir del 2 de septiembre también las líneas 4 y 6 solo aceptarán este dispositivo y luego cada mes se sumarán dos líneas más hasta acabar toda la red y mi querida Mona yo pensé que iba a ser más fácil conseguir boletos pero no nos fue difícil ya la mayoría de nuestros muchachos del equipo tienen las tarjetas pero aquí tenemos tres ejemplares les voy a mostrar este me lo dio Sajid que es uno de 50 aniversario del metro y este es el que traía yo en la cartera que es del sistema satelital mexicano cada boleto sacaba ediciones especiales del metro es más por qué no le pedimos a las personas que nos estén viendo que a nuestras redes sociales suban fotografías de sus boletos del metro a ver quién tiene el más viejito quién tiene el conmemorativo el más viejito de los aniversarios a ver tú tienes el clásico este es el que yo utilizaba acuérdate de tasqueña yo me iba de tasqueña a Xola Xola que es la primera y a veces también con mi hermana pues ya nos aventábamos hasta allá hasta el Zócalo cuando tenías que ir a los conciertos o algo así conciertos tocadas todo conciertos subterráneos pero sí efectivamente en ese tiempo lo que te comentaba era mucho más fácil a ver ahí está era mucho mucho más fácil el transportarte de esa forma mucho más rápido ahora que pasa bueno somos demasiados y el mantenimiento es lo que ha sido un gran problema pues en todo esto ¿no? una de las cosas que sorprenden a los extranjeros cuando conocen nuestro metro es el tamaño de las estaciones te vas a estaciones bueno por ejemplo te vas a la de San Antonio que bajas a una profundidad impresionante ¿qué decir de las exposiciones que hay en la Tlatelolco Pantitlán así es obviamente el metro Bellas Artes también que es precioso ahí tienes al lado bueno obviamente junto a la Alameda sí sí es precioso es eso solamente el mantenimiento y es uno de los metros más lindos del mundo y te estaba comentando que nuestro mapa es uno de los pocos mapas que quedan en el mundo cuando usted va a Londres a Francia a Nueva York si tú ves el esquema del mapa está hecho de una manera en que no te no te cuesta trabajo ubicar las estaciones porque no está geográfica simplemente está esquematizado el del metro de la Ciudad de México sí está ubicado con base en la ciudad por eso luego unas estaciones se terminan acá y luego las otras hasta arriba geográficamente está ubicado donde cada estación queda en la Ciudad de México exacto y la verdad bueno ojalá y no tuviéramos tantos problemas mantenimiento electricidad etcétera porque y tener acceso también ya a la cantidad de gente que lo está accesando en verdad las autoridades tienen que hacer algo pues ahí está si usted tiene sus boletos del metro agarre su celular tómele una foto mándelo a las redes sociales de imagen sea díganos desde cuándo lo tiene dónde lo consiguió si lo guarda por algún es más a veces lo guardabas por algún tema sentimental o si tiene alguna edición especial en el metro si no me equivoco estaba en Miscuac tienen un museo del metro y tenía la colección desde el primero hasta el último de los boletos cosa que pues ya no va a ser este es el 50 aniversario pero mira prohibida su reventa es lo que también dice acá ahí está sí ese era este mira el que el que me tocaba bien riquito y este que que te lo voy a poner aquí al lado este me lo dio Zahid y es es el de para las mujeres igual 50 aniversario pero dedicado a las mujeres y este que tengo aquí es de el sistema satelital mexicano una edición especial que a ver qué trae usted en su cartera qué lindo está qué lindo está sacaron de tintán de varias cosas más colecciones ahí lo esperamos esperamos sus fotos aquí en imagen noticias con Paco Sea mientras le cuento que la dirección general del archivo e historia de la Sedena conserva documentos valiosos para el país aunque todos los documentos tienen el mismo valor histórico para la dependencia destacan los registros de los niños héroes de Chapultepec vea en condiciones de ambiente y cuidados especiales 143 mil 522 expedientes de la Secretaría de la Defensa Nacional son resguardados por personal de la dirección general de archivo e historia lo que se toma en cuenta es mantener bajo la humedad y la temperatura para que esto no genere hongos ni humedad pero el papel no recibe un tratamiento en específico más los que los documentos que ya están severamente dañados entonces reciben una intervención por parte de personal especialista en restauración en la bóveda se resguardan los expedientes de los fondos de veteranos de la revolución de operaciones militares y del cancelado que han trazado la historia del ejército y fuerza aérea mexicanos los documentos más importantes de esta secretaría se resguardan en este lugar en la bóveda de seguridad de la dirección general de archivo e historia en la que contamos con sistema contra incendios además de contar con control de clima y temperatura a los expedientes se les da un tratamiento para la hora de legajar se hace con hilo de algodón o con algunos materiales sintéticos que no dañen las fibras del papel asimismo se procura tener en algunos de ellos se emplean guardas o se hacen refuerzos en los extremos de los papeles así como un poco de reintegración donde haga falta el documento para conservarlos lo más originalmente posible todos los documentos tienen el mismo valor histórico para la dependencia pero hay seis que tienen además un valor de honor y entrega son originales que demuestran el ingreso o permanencia en el heroico colegio militar de los cadetes Agustín Melgar Fernando Montes de Oca Francisco Márquez Juan de la Barrera Juan Escutia y Vicente Soares los niños seres de Chapultepec que se conservan en la bóveda de la Dirección General de Archivo e Historia pero copias facsimilares se pueden consultar en el Museo del Heroico Colegio Militar en Tlalpan podemos observar las solicitudes que ellos efectúan de puño y letra para poder acceder o para ingresar al colegio militar en algunos de ellos no existe esa documentación porque se ha perdido con el tiempo sin embargo pues existen otro tipo de evidencias que demuestran su estancia en el colegio militar destaca la hazaña del cadete Juan Escutia quien en la invasión de Estados Unidos a México durante la batalla del castillo de Chapultepec entonces sede del colegio militar el 13 de septiembre de 1847 se envolvió en una bandera nacional y se lanzó al vacío desde una de las torres según las narraciones hecho que se repitió en otras batallas incluso se confunde con otras historias que suceden no en el mismo día pero si en otros días o en otros momentos de la intervención norteamericana como es el caso del teniente coronel Felipe Xicotencat que también fallece envuelto en la bandera mexicana así como el caso de Margarito Suazo que días antes había fallecido en la batalla de Molino del Rey defendiendo la bandera con su cuerpo ya que él toma la bandera y la protege bajo su guerrera cuando él les ha encontrado descubren que él estaba protegiendo la bandera para imagen David Vicenteño ¿Qué está pasando en el mundo? Le cuento que hace seis meses Nayim Bukele el presidente de El Salvador inauguró la cárcel más grande de América muchos critican sus medidas carcelarias pero la Comisión de Derechos Humanos de allá fue de visita y esto esto fue lo que encontró este es el centro de confinamiento del terrorismo símbolo de la guerra que emprendió el presidente de El Salvador Nayib Bukele contra las pandillas la mega cárcel con capacidad para 40 mil personas comenzó a recibir internos el 24 de febrero seis meses después alberga a 12 mil 100 presuntos pandilleros la mayoría están acusados de pertenecer a las violentas Mara Salvatrucha y Barrio 18 nacidas en la ciudad estadounidense de Los Ángeles a principios de la década de los 80 la AFP visitó el lunes el presidio junto al Comisionado de Derechos Humanos del gobierno Andrés Guzmán y la Procuradora de Derechos Humanos Raquel en cada celda de unos 100 metros cuadrados conviven entre 60 y 75 reclusos que disponen de dos inodoros y dos piletas de agua corriente para el aseo además de dos recipientes con agua para beber tras consultar con internos los funcionarios del gobierno indicaron que algunos se quejaron de la comida que no es suficiente y reclamaron medicamentos para quienes padecen enfermedades terminales también pidieron salir más de las celdas los presos no pueden recibir visitas familiares el régimen de reclusión ha sido denunciado por organizaciones humanitarias del país pero según el comisionado en este centro los internos están en condiciones dignas que no existen violaciones de derechos humanos que están dentro de la el momento que están pasando por su vida están en condiciones dignas y bueno en términos generales que hay mucho 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 más trabajo que hacer desde el punto de vista de derechos humanos por ellos pero que lo estamos haciendo bien más de 70 mil pandilleros han sido detenidos en el salvador bajo un régimen de excepción decretado por el congreso a petición de bukele como respuesta a una escalada de violencia que cobró la vida de 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo de 2022 imagen que le parece cree que funcione algo parecido en otros países por lo pronto nos vamos a brasil en donde que cree van a enviar a la cárcel a quien cometa un insulto homofóbico así lo ordenó la corte suprema una excelente medida porque brasil es un país duramente golpeado por la violencia contra la población lgbt más la ong transgender y hero asegura que brasil es el país con más asesinatos de personas trans en los últimos años mil 741 entre 2008 y septiembre del 2022 así se evitarán que las víctimas de ofensas queden desprotegidas actualmente cualquier persona declarada culpable de injuria homofóbica se enfrentará a una pena de entre 2 y 5 años de prisión que tal y miren lo que está pasando en Estados Unidos la arquidiócesis de San Francisco California se ha declarado en bancarrota esto como resultado del abrumador número de demandas por abuso sexual infantil presentadas en contra de sacerdotes y es que ya son más de 500 acusaciones así que ya no tienen dinero para enfrentar todos los procesos legales que les han causado sus sacerdotes un dato preocupante es que a pesar de que muchos de los sacerdotes mencionados en las demandas ya fallecieron al menos 3 de ellos continúan en funciones desde el 2003 han pagado de acuerdos legales más de 70 millones de dólares a los sobrevivientes y créanme que eso es poco y el departamento de estado de los Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para sus ciudadanos que visiten México se trata de los estados de Colima Guerrero Michoacán Sinaloa Tamaulipas y Zacatecas a los que recomienda no viajar debido a que prevalecen niveles de inseguridad el embajador estadounidense Ken Salazar mencionó que la ausencia de más estados en la alerta es signo de que el trabajo entre los gobiernos de México y Estados Unidos avanza pero no lo suficiente Salazar precisó que en el caso de México las alertas se realizan de manera particular por cada estado y en Grecia encontraron los cuerpos calcinados de al menos 26 personas se cree que eran inmigrantes que quedaron atrapados en medio de uno de los incendios forestales que consumen al país ante el peligro las autoridades desalojaron un hospital en Alejandrópolis y las fuertes vientos y altas temperaturas de hasta 41 grados avivan el fuego en las últimas 24 horas cientos de bomberos luchan para combatir más de 60 puntos afectados el gobierno ordenó la evacuación de por lo menos 8 poblados que están en zonas de alto riesgo y mire que impresionante no es photoshop es la casa roja que por increíble que parezca quedó intacta luego de los devastadores incendios de Hawái es una fotografía que se ha vuelto viral es de madera está en la ciudad de La Jaina y tiene 100 años de antigüedad ahora el dueño la compró en el 2021 y estaba de viaje con su esposa cuando se enteraron de los incendios y para sorpresa al regresar vieron que milagrosamente estaba de pie ellos tuvieron sentimientos encontrados obviamente porque se alegraron y a la vez se sintieron culpables porque las llamas consumieron más de mil edificios creen que se salvó porque estaba rodeada por el mar una calle muy amplia y un terreno baldío increíble esta imagen uno podría pensar que está una imagen trucada pero no y como la naturaleza nos regala a veces ese tipo de cosas en el incendio hace un par de meses hubo también un tornado en Estados Unidos y justo toda la propiedad quedó destruida pero el huracán le dio la vuelta a la casa y no le pasó nada así es y fíjate bueno y ahorita todavía los operativos allá en Magui continúan 114 muertes ya confirmadas todavía hasta este martes hay unas 850 personas todavía desaparecidas lamentablemente pero bueno están mencionando y obviamente es el peor desastre natural en la historia de Hawái sobre todo que muchas familias están llegando y se dan cuenta que no solo no están sus propiedades sino que empezar una vida en estas ciudades pues ya no quedó nada va a ser un gran trabajo de hecho le estaban criticando mucho al presidente Biden que no solo llegó tarde a la cita que tenía con los hawaianos sino que se quedó entre que dormido y somnoliente cuando estaba en una reunión ya sabemos cómo se las gasta a veces el presidente Biden pero terrible ojalá esta parte de Hawái no se convierta en el Nuevo Orleans en el Nuevo Nuevo Orleans de Estados Unidos que recordemos que después de Catrina quedó olvidado y con una parte bien bonita de la ciudad en ruinas a ver qué pasa porque también llegar con ayuda a Hawái es complicado porque es mucha la distancia que hay desde Estados Unidos hasta Hawái sí pero bueno lo necesitan ahorita están en una de las peores tragedias como mencionamos impresionante en más información tras las intensas lluvias que afectaron a nuestro país varios recintos sufrieron importantes daños estructurales uno de ellos fue la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México en redes sociales la Arquidióces Primada de México informó que el templo religioso presentó varias goteras de diversos tamaños desprendimientos de material y daños menores en los retablos pisos y áreas para la feligresía a pesar de que recientemente la Dirección General de Sitios y Monumentos informó que la catedral ya estaba plenamente restaurada y segura el rector del recinto religioso Ricardo Valenzuela reprochó el retraso en la entrega de recursos para continuar con la reparación y es que también desafortunadamente nos llovió de una manera impresionante terrible y mire justo hablando de las fuertes lluvias en Hidalgo se reportó el aumento considerable en los niveles del agua del río Tula los vecinos están preocupados por sus patrimonios más información en la siguiente nota chéquela por favor no vaya a ser que su propiedad esté en riesgo las recientes lluvias en Ciudad de México aumentaron la preocupación de los habitantes de Tula de Allende Hidalgo en especial de los que tienen sus hogares cerca del río Tula debido a que los niveles de este cuerpo de agua han aumentado el nivel ha estado ahí pero estaba más arriba en esos días pasados y desgraciadamente por así que ni puedes descansar tranquilo porque dice a qué hora me va a volver a suceder esto Juana María es una de las decenas de vecinos del municipio que se detiene en el puente que pasa por arriba del río Tula para ver cómo es que su nivel ha aumentado estábamos observando mi esposo y yo ahorita que viene la corriente muy fuerte y que todo esto es a raíz de las lluvias que ha habido y va a seguir esto va a aumentar más fue en septiembre del 2021 cuando cientos de tulenses resultaron damnificados tras perder todas sus pertenencias casas y negocios sin embargo a dos años de la tragedia no se han podido recuperar y ahora se encuentran en constante alerta hubo un desastre tremendo se perdieron vidas se perdió este eh el patrimonio de la gente de los comercios y sobre todo la salud de los de aquí de Tula que que nos vimos afectados con tanta cochinada que llegó y si las lluvias persisten así como están ahorita vamos a tener que este nivel de agua va a subir más después de eso dos o tres veces que va a volver así y ahí sales y pues que haces lo poquito que tienes lo subes a donde hay planta de doble piso lo subes a la segunda planta pero es una lata que no lo vas a poder hacer esta inundación se vino en un momento y de un momento a otro subió no hubo tiempo de accionar en el río Tula elementos de protección civil municipal ejército mexicano sedena y subsecretaria de protección civil y gestión de riesgos de hidalgo se encuentran realizando monitoreos constantes en los niveles del río para tomar medidas preventivas para imagen noticias paulete hernández a razón 7 de la mañana con 31 minutos usted ya compra los útiles escolares uniformes y materiales para el regreso a clases que dicen los mexicanos pues miren así va 54% uno lo hace 46% restante dice que sí fíjese que ahorita que estaba ahí checando redes sociales en TikTok si le ponen el buscador reutilizar útiles les salen muy buenos tips para poder reciclar algunos que ya se utilizaron en los años pasados y de alguna manera pues economizar ahorrar algo porque ahorita pues ya saben que es lo importante no ahorrar no estar despilfarrando como otros Quique vamos contigo así es a comprar por mayor en una de esas oiga tenemos que hacer nuestra última pausa pero al regresar pues sí se acabaron las vacaciones el próximo lunes alrededor de 30 millones de estudiantes van a regresar a clases y los padres de familia se preparan con los uniformes útiles y demás cuál es su estrategia para hacer estirar más el presupuesto y comprar los útiles a sus hijos denos aquí sus comentarios en imagen noticias con Paco Cero no son los mismos ya subieron y subieron no 20 centavos ni un peso subieron mucho más inflación y todo lo que se escucha ¿no? y mire seguimos al pendiente de esto que ocurrió ayer en la carretera de Oaxaca a Cuautonapán esto en los límites de Puebla y Oaxaca tal y como lo veíamos un autobús con migrantes mexicanos y venezolanos y un camión tipo torto en chocaron de frente hubo 17 muertos y 36 heridos entre los fallecidos están 15 mexicanos y un venezolano mientras que entre los lesionados hay 10 indocumentados de Venezuela y solo 3 continúan hospitalizados más adelante más detalles aquí en imagen Noticias con Paco Sea y mire otro tema con los estudiantes a partir de lunes no solo van a ser los útiles y los uniformes sino también el lunch el lunes que regresen a clases su alimentación va a ser muy importante a esa edad la comida chatarra es lo que más llama la atención y esta es precisamente lo que más se vende en las escuelas pero no lo que los nutre vea en México 9 de cada 10 escuelas venden productos chatarra 50% de infancias podrían desarrollar diabetes el poder del consumidor y la red por los derechos de la infancia en México hicieron un llamado a legisladores para priorizar el derecho a la salud y alimentación adecuada de las infancias a través del proyecto de decreto de la ley general de educación en materia de entornos alimentarios saludables el llamado que nosotros estamos haciendo hoy es justamente dirigido a las senadores y senadoras de todos los grupos parlamentarios que ahora se encuentran planeando sus agendas para el próximo periodo legislativo que favorezcan esta iniciativa y sea bueno sea votada lo más pronto posible desde la prohibición de venta de productos chatarra en 2014 el poder del consumidor y la redim han realizado ejercicios de vigilancia en más de 17 mil escuelas registrando el incumplimiento de la ley situación que se agravó después de la pandemia por coronavirus la venta de refrescos en las escuelas que debería ser cero ha aumentado sus tasas de disponibilidad hasta un 9% llegando a que 8 de cada 10 escuelas oferten algún tipo de refresco y de forma contraria lo que debería haber en las escuelas que son frutas verduras y agua natural potable y a libre demanda ha disminuido un 20% es decir 2 de cada 10 escuelas han dejado de ofertar estos productos y en contraparte ha aumentado la venta de productos chatarra a la par UNICEF México a través de un estudio encontró que el 7.8% de niñas y niños menores de 5 años tienen sobrepeso u obesidad lo que advierte que de continuar la invasión de productos chatarra en las escuelas uno de cada dos niños podría desarrollar diabetes la obesidad infantil no solo afecta a la calidad de vida sino también a la economía pues cada año este padecimiento le cuesta al estado 650 mil millones de pesos este estudio dio unos resultados preocupantes porque muestra que en estos 65 años se tendría un impacto si la situación no cambia es decir si se siguen implementando las políticas que existen actualmente y estos costarían a la economía mexicana 42 billones de pesos el llamado de el poder del consumidor y la redim es a todas las fuerzas políticas para emprender acciones que garanticen el interés superior de la infancia las escuelas son uno de los entornos más importantes de protección a la niñez y un lugar de esperanza para un futuro saludable y en bienestar espacio que actualmente se ve amenazado con la venta y consumo de productos chatarra para imagen prendas alas y mire usted lo sabe y lo sabe bien aquí en este espacio su economía es bien importante para nosotros y justo hablando del regreso a clases nos vamos a enlazar con nuestro querido Atalo Mata quien se encuentra en una papelería de la central de abasto justamente para checar los precios mi querido Atalo buenos días cuánto nos va a salir que nuestros hijos regresen a las clases sí Enrique muy buenos días aquí estamos en una de las papelerías Marchand aquí en el en la central de abasto sabemos que de estas papelerías incluso hay en el centro histórico hay en mesones donde es tradicional donde la gente va a comprar también más o menos el incremento de lo que me preguntabas se ha registrado en un 10% más o menos el incremento general ya cuando se está regresando a clases pues cada vez es un poco más alto el precio de cada uno de los productos pero vamos a conocer analizar algunos de los precios estoy aquí con Edgar Santiago quien nos ha recibido muy amablemente pues sí hemos visto este incremento que es de alguna forma ya natural tradicional de cada regreso a clases Edgar pero ustedes pues también como papelerías hacen los esfuerzos por tener promociones y pues ofrecerle los mejores precios a la gente buenos días buenos días gracias muchas gracias sí efectivamente como empresa tiene ese compromiso de siempre tener los precios desmantenidos tener promociones porque nos preocupamos por la familia y que tengan precios accesibles porque sabemos que es complicado ahorita estar pues con los gastos quien tiene más de un hijo dos, tres pues tratamos de ayudarlo en su máxima expresión vamos a empezar a ver algunos de los productos porque de acuerdo con la confederación de cámaras nacionales comercio, servicios y turismo el regreso a clases 2023 va a provocar sí una derrama económica de 108 mil 400 millones de pesos en el sector comercio y servicios pero bueno pues también la gente a lo que le preocupa a las familias a los papás nos preocupa cuánto vamos a desembolsar más o menos en cuánto andan estos el cuaderno que es de lo principal que le piden a los alumnos pues sí ahorita bueno depende mucho de la marca que querramos en este caso utilizar o pagar tenemos bueno como de este lado perdón tenemos cuadernos del sector económico que vienen muy bien que vienen desde 21.50 17.90 que es un precio yo creo que muy accesible depende muchísimo también del cliente de qué tipo de producto quiera obtener si con doble espiral quiera obtener una pasta más gruesa con accesorios con alguna licencia con alguna imagen entonces depende muchísimo de esa parte pero sí tenemos para todo para todo el tipo de mercado aquí vemos que más o menos fluctúa en 17 17 pesos en 33 bueno sí dependiendo también la portada y el diseño el pegamento por ejemplo este que es muy conocido el de tubito esos en cuánto andan qué precios nos puedes ofrecer ahorita los tenemos aquí en paquete desde 298 y van hasta 358 pesos también dependiendo mucho la marca tenemos marcas muy reconocidas marcas que nos pueden ayudar precisamente a salir de un poquito del problema y no significa que sean malas pero son marcas que se van conociendo apenas en el mercado y nos dan esa oportunidad de poder tener esa accesibilidad Edgar de este lado hay reglas tijeras que si el transportador eso qué precio más o menos manejan así de los más económicos para que la gente venga marchando mira tenemos desde 25 pesos hasta no sé 70 pesos dependiendo obviamente también de la calidad un poquito de la marca tenemos también de nuestra marca Skull nuestra marca Insignia que va desde los 56 pesos y tiene muy muy buena calidad ahí pues tratamos de mostrarle al cliente pues la variedad que tenemos y que ellos elijan muy bien de este lado y ya casi por último los colores son importantes y hay de Blancanieves Mapita quién no se va a acordar de esas marcas pero que son muy útiles estos colores así es tenemos de todo tenemos línea económica como lo que es Mapita también tenemos de marca Norma tenemos Vividel en este caso porque ya los están requiriendo porque pues las especificaciones de las escuelas van cambiando poco a poco y pues nos tenemos que adaptar a lo que requiere el cliente ¿en cuánto andan estos colores? ¿cada cajita más o menos pues un aproximado? estamos por un promedio de 57 pesos en este caso la línea de 24 de Mapita y tenemos de aquel lado pues en Norma desde 198 dependiendo la cantidad de colores que tenga hasta 98 pesitos ah ok los lápices ahí vemos unos lápices en cuánto andan también hay de diferentes colores ¿no? ya nada más por último esos lápices en cuánto andan ahí dependiendo repito el tipo de marca y este la cantidad que ven en el paquetito pero pues van desde los 244 pesos y trae 72 lápices también muy útiles para todo el año muy bien ¿dónde se ubican aquí en la central de Abasto Marchand? estamos en la IJ Helicoidal y en este caso pues nos pueden encontrar nos ubican muy fácil porque estamos a pues no sé 100 metros de la caseta de entrada muy bien muchas gracias Edgar gracias por recibirnos un gusto y aquí en Marchand estamos para recibirlos recuerden todos los que vengan aquí les vamos a dar su cuponcito de útiles escolares para que paguen menos todavía pues muchas gracias por el ofrecimiento se requieren estas promociones que bueno es importante el apoyo para los padres de familia y recuerden si hay alguna papelería que no les convenza mucho pues ahí está también las papelerías del centro histórico ahí en Mesones y Pino Suárez la verdad es que pues es necesario apoyar a las familias en la economía Enrique así es mi querido Atalo a ti y a mí no nos cuentan porque tenemos a nuestras hijas en época escolar y ahí estamos buscando que el lápiz H2 y el 2B que si los colores son de 16 de 24 de 30 y tantos y también pues ni modo hay que ajustar se me está ocurriendo estaba viendo que por ejemplo hay algunos productos que son más baratos por mayoreo a lo mejor entre varios papás que compren un solo paquete de Pritz o que a lo mejor los cuadernos les salgan más baratos estrategias que nos van a ayudar a ahorrar pues de cara a este cierre de año que también se ve complicado Y también pedirle de favor a las escuelas pues también que no se manden con una listota de útiles escolares porque a veces las escuelas por tener stock por guardar en un almacén algunos otros útiles escolares para reserva o algo así pues les piden de más a los alumnos y luego no se utiliza ese material entonces pues también ser conscientes y entre todos pues ayudarnos económicamente porque es muy importante que las familias puedan ser aliviadas en ese sentido Kiki Así es mi querido Atalo muchísimas gracias como siempre por estos tips que nos ayudan a tener un bolsillo pues en la medida de lo posible más holgado seguimos en contacto Hasta luego Y mire hablando justamente de útiles escolares muchos padres de familia pues no cuentan con los recursos necesarios para comprar estas listas que como bien decía Atalo pide las escuelas en esa empatía que caracteriza a los mexicanos en redes sociales circulan varias campañas para ayudar a la gente en MTP que Estado de México se lleva a cabo esta noble acción donde se inicia una campaña para recolectar materiales y mochilas y darles esa segunda vida si usted puede esta es una campaña en la que todos podemos ayudar y bueno amigos tenemos en el estudio Aldo Farrujia y a Jorge Gaspar Cernayos participará el próximo domingo en el Maratón Internacional de la Ciudad de México Aldo correrá los más de 40 kilómetros a ciegas con el propósito de informar y sensibilizar a la población sobre la retinoblastoma un tipo de cáncer que ataca principalmente a los niños bienvenidos Aldo bienvenido Jorge bueno primero que otra cosa correr un maratón no cualquiera y hacerlo ahora ciegas y con una causa que pues queremos compartir aquí en Imagen Televisión pues bueno muchísimas gracias por el espacio y si muy emocionados porque ya correremos este domingo y pues es un reto que me propuse hace ya cuatro meses para apoyar a niños que han perdido sus ojitos a causa del cáncer y que pues estamos juntando fondos para poderles dar y brindar una prótesis oftálmica a estos niños y los beneficiados son de una fundación que se llama AMANC la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer la idea es juntar 500 mil pesos y más o menos apoyar a 30 familias de bajos recursos que no pueden comprar sus prótesis Aldo cuéntanos un poco de esa experiencia la preparación porque correr un maratón es una pues exigencia física muy importante pues Jorge será tu lazarillo el que te estará llevando tu guía en estos 42 y un poquito más de kilómetros pues ha sido una experiencia muy padre muy complicada porque si el ponerte con otros sentidos el ponerte a escuchar el ponerte a sentir el ponerte a ubicarte en el espacio pues obviamente no estamos acostumbrados a hacer cosas a ciegas entonces aquí me quise poner en los tenis de corredores con discapacidad visual hay un equipo de personas y de atletas con discapacidad visual que son un ejemplo a seguir que yo los admiro muchísimo y pues qué mejor que conocer al buen Jorge que me ha apoyado en este camino para lograr este sueño Jorge cuéntanos cómo ha sido la preparación y cómo llegarán al próximo domingo del Maratón Internacional de Ciudad de México es una preparación muy dura es una preparación de estar constantemente todos los días entrenando a las 6 de la mañana en viveros en Chapultepec yo personalmente llevo 11 años ya de este lado trabajando con chicos ciegos y de niveles visuales y cuando conocí a Aldo y se acercó a mí me propuso la idea de correr el maratón yo le dije claro encantado yo creo que este tipo de causas hay que darles mucha voz a las personas que de repente por falta de recurso no pueden tener la posibilidad de rescatar un ojito o algo por el estilo y yo creo que estamos ambos muy emocionados estamos ambos muy emocionados estamos ya a nada ya unos días de terminar con este proceso y pues esperemos que todo salga bien vamos a dar todo desde aquí desde nuestro corazón y pues a luchar por esta causa y por todas las que se vengan donde podemos apoyar esta causa la lucha contra el cáncer que sufren varios niños que pues no pueden ver que tienen debilidad visual donde podemos nosotros ser parte también de esta lucha y esta voluntad pues mire invito a la gente a que se meta a fundacioncomunal.org ahí la gente puede donar puede apoyar con lo que sea cualquier ayuda hace la diferencia vamos por 500 mil pesos ahorita ya estamos pues más o menos en la mitad y pues la idea es poder ayudar a los más niños que se pueda en este sentido ahí está mira vemos aquí la prótesis que también pues es utilizada por los niños este es un ejemplo de prótesis que las hacen a mano cada prótesis tiene que estar pues muy cuidada al tamaño y todo esto de cada uno de los niños y pues como te decía las prótesis cuestan entre 15 mil 30 mil pesos entonces no es fácil comprarlas cada niño pues va creciendo y se tienen que ir cambiando las prótesis tres o cuatro veces a lo largo de su vida entonces pues bueno también el maratón estará un niño que se llama Jesús que él viene de Tabasco él perdió su primer ojito al año y su segundo a los cinco años y él escogió el color de sus prótesis azules por el color del cielo y del mar entonces como veíamos en las imágenes pues lo llevamos a conocer el mar no lo pudo ver cuando él tenía sus ojitos pero pudo sentirlo pudimos estar con él la pasamos increíble y él estará con nosotros también acompañándonos en el maratón en los últimos metros Jorge Aldo ¿cómo los podemos identificar? porque mucha gente irá a apoyar a todos los corredores el próximo domingo estarán a Tabasco algún color especial algún mensaje iremos de blanco y traemos un logo que se llama Veo por ti y bueno iremos tres personas en las cuales dos son guías Jorge y José y pues bueno ahí estaremos con toda la actitud ¿dónde podemos apoyar? repite también las redes sociales para que estén pendientes arroba comunal mx o fundacioncomunal.org Aldo mucho éxito gracias por esta causa y pues la mejor de la suerte es el próximo domingo en el maratón internacional de la Ciudad de México gracias a todos ¡Gracias!